Ahí está la base de la atención. Según lo que podemos apreciar en el movimiento vehicular de tránsito y peatonal... ¿En el qué? ¿En el qué? Movimiento vehicular de tránsito y peatonal, entiéndase, vehículos... Dime la etimología de la palabra peatonal. Peatonal, cuando un ciudadano se comienza a transitar por las calles, que camina por las calles de cualquier ciudad. Puede tener otras acepciones. Pregunta a la aventura. El asunto en cuestión es lo siguiente. Escuchamos, Julio. Parece ser que mucha gente, banda, se quedó sin cuarto. ¡Oh, mi Dios, no! ¡Sin dinero! Lo gastó todo. Y por consiguiente... Yo no padezco de eso, porque no me entró nada. Gustavo, todavía no se ha ido el año, espérese. Calma, calma, calma. O en su defecto, banda, como le sucedió a 20 familias... ...que gastaron todo su dinero, porque pasarían una Navidad paradisíaca en un resort del este del país. ¡Oh, mi Dios! Y cuando acudieron, resulta y viene a ser que no habían hecho la reservación pertinente y fueron estafados. ¡Ah! ¡Qué historia matriz! Pero espérate. Fue una vez que fuimos... ¿A dónde? Allá en un centro del este, que había una persona que Ulloa le dio un terrato a una gente que fue y llevó un grupo de gente sin haber hecho eso. No, pero en el este no, en Samaná. Tú sabes qué hizo Ulloa, como quiere. Yo recuerdo... Henry Ulloa, que es el gerente del gran paradise de Samaná. ¿Tú sabes qué hizo Ulloa en ese momento? Sí. Aunque eran estafados y que él no tenía responsabilidad con eso, los mandó a poner un espacio y le brindó un almuerzo en lo que averiguaban cómo ellos iban a ir de nuevo. Eso no contó Ulloa del gran paradise. Oye, habían hecho una estafa, cuidado con eso. Igual que eso. Y Ulloa tuvo la cortesía cuando se enteró que no tenía la obligación, porque no había... Y le dio un almuerzo en lo que averiguaba el caso. Lo puso en un salón y le dio un almuerzo porque venían de lejos gente humilde. Pero eso no lo hace todo el mundo. Lo que pasa es que Ulloa hay clase aparte. Ulloa no es todo el mundo, es un gerentazo. La visión de Ulloa, que él sabe que esas personas, aunque él no tenga la responsabilidad, van a volver inmediatamente a su hotel. Inmediatamente. Correcto. Desde que tengan el chasis. Pero a esta persona no le fue bien. ¿Dónde fue eso? Eso fue aquí. Pero vamos a decir quiénes fueron los que lo estafaron. Que en este caso el hotel no tiene responsabilidad. Agencia de Viajes, La Aurora. Así se llama. La Aurora. Oh, mi Dios. Así se llama. Ahí está. La Aurora. Y no tiene audio. Pero esa Aurora hay que apagarla. Y dicen ellos que son, según lo que dice el parte de prensa y lo que ellos denuncian, unos venezolanos, los propietarios. Madre mía. Y que se comunicaban con la secretaria y que ahora no le toman ni el WhatsApp, ni le responden los correos y mucho menos los minimizajes. Igualmente, como hacemos siempre, derecho a réplica para la Aurora. Derecho a réplica para la red. Agencia de Viajes, Aurora tiene derecho a réplica en este programa de televisión. Están calientes, están sonando calientes. Aquí todo el mundo tiene derecho a réplica. Algunos de mis compañeros al principio no entendían. Me recuerdo una vez creo que a Villa Isla, uno, que una cosa como que le afectaba. Y yo le dije, no, es que, y otra vez yo. Una cosa que me afectaba a mí, yo dije, derecho a réplica y que me vengan a contradecir, ¿no? Una vaina que se llama y dice la Aurora, ¿tú crees que yo voy a comprar ahí una vaina así? Pero una vaina no, Aridio, es una empresa, la Aurora es una empresa. La Aurora es un pequeño nombre, mal administrada. De todas maneras, parece un cigarro, eso era un cigarro. Sí, es un cigarro, muy bueno. Y un sitio a donde Aridio y yo bebíamos se llama la Aurora también. ¿La Aurora? Ahora sí, en la mella, en la mella. Pero ¿y por qué tú te alejas? Ahora el hombre se está recogiendo. Él se aleja, sí. Pero es otra cosa. Ay, papá. El asunto en cuestión es que estas personas lamentablemente fueron estafadas. Pero ahí donde ustedes bebían era que muchachas en el caso... Aridio, no te dejes por beber. Tienen pocas ropas. Eran pobrecitas. Lamentablemente esas personas tendrán que pasar la Navidad y parte del año en su casa porque destinaron esos recursos y fueron estafados. Ahora, me gustaría saber, banda, ¿qué opina el público? ¿Qué hará durante este fin de año y en qué gastó? ¿Usted me ha dado una idea? A ver. ¿Y por qué usted no va a la calle? A mí está bueno que me pase bastante bien. ¿Por qué te la tele en realidad? Venga acá, Juan María, ven. A mí está bueno que me pase bastante bien. ¿Luigi está por ahí? A mí la activo siempre. ¿Y está Luigi? Ven. Tenemos nuestra Live Connect. Y el GPS de Juan María. Pero, Juan María, tú no estás viendo bien todo el llamado. Luigi Salazar, Juan María. Espérate, Juan María. Espérate, Iván. Yo creo que el GPS de Juan María se dañó. ¿Por qué? Porque en muchos años no llegaba que no había comida ahí. Se le dañó la orientación. ¿Tú te atrevas a llevarte a Juan María? Juan María, ¿cómo estamos hoy? 27 de diciembre. Ah, él sabe, él sabe. ¿Qué día es mañana? Día de los inocentes. Ah. Digo, sábado. Juan María, además de que la cocina no está funcionando hoy, mira. Qué pena. Julio, estás diciendo, y a mí se me ocurre, porque esto es la telerrealidad. Ah, bueno. Veo a Luigi ahí, que está ansioso por trabajar. Está activada nuestra Live Connect para que Julio vaya a la calle. ¿Cuál es la idea que usted dio? A ver, qué lenta idea suya. Excelente idea mía, por tallo de alcagüete, ahí le pasa. Pero está bien. Yo soy un caro. ¿Cuál es la idea? Donde me manden yo voy. Vamos a ver. ¿En qué la gente gastó el dinero del doble? ¿Y qué piensa hacer durante las festividades de fin de año? Ok. Hazme una décima para despedir a Julio mientras va a la calle, después de esa brillante idea. En décima, y que tú lo vas a acompañar y que va a la esquina de allí. El dinero del doble en décima. Ok. Pero no agarre el micrófono. Bien, ya que el doble se gastó en unos y otros perdaños y que llega el fin de año, fecha que nos atrapó, a Iván se le ocurrió una idea recurrente para que el televidente sepa donde el mundo vaya, ahora para la calle se marcha Julio Clemente. Amén.